¿Qué le ha parecido esta propuesta? Muy marracho, no vuelvo a repetirlo, no, la verdad es que independientemente de la simpatía o amistad que pueda tener con Francis y creer que es un buen alcalde y gestor en su distrito, lo que él ha planteado en el tema de contratar guardaespaldas a los serenos para cubrir este espacio que la Policía Nacional, por falta de efectivos en algunos casos, no se puede cubrir, es realmente fuera de cualquier legislación, va en contra de la ley orgánica de municipalidades, va en contra de la ley de la empresa de seguridad privada, nosotros no podemos... Pero él dijo ayer que había revisado, que él como abogado había revisado toda la normativa y toda la legislación y que sí estaba habilitado contratar guardaespaldas para proteger a los serenos, que él no podía ya como alcalde permitir que un sereno esté persiguiendo a un delincuente y que luego muera en el intento. A ver, primero que acá está la ley que es la 28879 que es la que hizo, él nombró, donde se dice cuáles son las prestaciones que tiene una empresa de seguridad y en ningún momento te dice que puede intervenir en la seguridad ciudadana o en el resguardo para un servicio público, ¿de acuerdo? Es que él dice que va a intervenir en el resguardo, en el resguardo, perdón, de un particular que es el sereno. No es un particular porque es un empleado del Estado o es un empleado de un municipio, ¿de acuerdo? Lo segundo, un sereno normalmente gana entre 1200, 1800, que es un tema que también habría que ver cómo se puede trabajar para que el sereno tenga, primero, mejor sueldo, segundo, una preparación, tanto se habla de la policía municipal, primero hay que hacer la escuela de serenos, darles la prestación y los servicios que ellos necesitan porque ellos son los que enfrentan en muchos casos, pero son disuasivos. Por eso es que el Congreso no permitió ni avaló el uso de armas letales al serenazgo. Lo segundo, ¿cuánto va a gastar en pagar a un guardaespaldas para poner como carne de cañón al sereno? Porque el sereno, ¿qué va a hacer? Va a intervenir y el guardaespaldas, ¿qué va a hacer? Va a disparar. ¿A quién? El sereno no puede detener si no está con un policía nacional. Dice que si lo enfrentan a balazos, él va a responder a balazos, si hay un muerto, él responde, y además que más o menos se calcula 3 mil soles el honorario. No, no, sí, es que primero que iría contra cualquier normativa y está acá, y conclusiones que se han sacado, he conversado con el teniente alcalde de Lima, porque escuché en un momento determinado que la municipalidad había dicho que sí, habría que analizarlo.